Oración sencilla por una nación e incluso la protección personal. Direcciones para esta oración. En esta grabación van a haber pausas para que usted pueda decir los nombres de las naciones por las cuales usted quiere orar. Si usted tiene una lista muy larga de naciones, puede parar la grabación, alzar su lista de naciones a Dios cuando se hace una pausa y entonces seguir diciendo o concordando con la oración. Oración sencilla por una nación e incluso la protección personal. Dios Padre, te pido que nos protejas, tanto como sea posible, a todos nosotros los que estamos intercediendo por despertamiento espiritual, junto a nuestros descendientes y todos nuestros seres queridos. Protege todo lo que tiene que ver con nosotros también. Protege aún los que no te están sirviendo actualmente. Sé que el enemigo quiere atacar a todos los que tratan de avanzar en el reino de Dios. Entonces hago tu protección, uno de los deseos de mi corazón. Salmo 37, 4 Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, por favor, cúbrenos con la sangre de Jesucristo ahora y siempre. Sé que donde está la sangre del Señor Jesús, está la vida del Señor Jesús. Y donde está la vida del Señor Jesús, nada malo se puede quedar. Levítico 17, 11 Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo vos la he dado, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Juan 1, 1 hasta 5 Dios Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, que nos cubras en espíritu, alma y cuerpo, con la sangre de Jesucristo, para que siempre tengamos la cantidad mayor posible de gozo y la cantidad menor posible de sufrimiento, aun mientras te damos la cantidad mayor posible de gloria por medio de nuestras vidas. 1 Tessalonicenses 5, 23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que estamos debajo de tu cobertura, te pido, Padre, que nos bendigas a pararnos en la brecha por las naciones de... Y subsecuentemente, evitar tu castigo sobre nuestra civilización tanto como sea posible. Por favor, cubre a las naciones de... Con la sangre de Jesucristo, ahora y siempre. Ezequiel 22, 30 y 31 Y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Dios el Señor. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Por favor, Padre, te pido que reemplaces la pestilencia del COVID-19 con despertamiento espiritual, que dura al menos hasta el rapto, para que el número mayor posible de almas se salve ahora y siempre. Te pido, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que destruyas los ídolos en las naciones de... Para que se quite la raíz del pecado de nuestra civilización. Primero, Padre, en el Señor Jesucristo, bendícenos a confiar más en el Señor Jesús que en la ciencia y la tecnología. Tercero, Padre, por favor, destruye el ídolo del ego. Por favor, reemplaza el egoísmo y el materialismo en nuestra sociedad, con siempre ponerte a ti y tu prioridad de amar a los demás primero. Reconozco que el enfoque en uno mismo está a la raíz de muchos otros pecados, incluso el prejuicio, los abortos y el divorcio. Por lo tanto, te pido que reemplaces el prejuicio con amar a todos por igual y tratar a todos igual de bien, porque así tú quieres que amemos a la gente. Por favor, reemplaza el aborto con cada vez mejor cuidado de nuestros niños y jóvenes y haz el aborto ilegal en los países de... Cuarto, Padre, por favor, destruye los ídolos de la violencia y la muerte. Por favor, reemplaza la violencia en nuestra sociedad con una paz en que la vida de cada persona se valora, incluso las vidas de los bebés en el vientre, los ancianos y los que se están muriendo. Te pido que esa paz también elimine cada vez más la violencia sexual y doméstica. Te pido que esa paz elimine cada vez más la violencia en nuestras calles y escuelas. Te pido que esa paz elimine cada vez más casos de brutalidad y corrupción por la policía y otras autoridades. Mientras que oro en contra de tal brutalidad, también te pido que cubras a las autoridades y sus seres queridos en espíritu, alma y cuerpo con la sangre de Jesucristo, porque la gran mayoría de los oficiales de la policía y otras autoridades en muchos países como los Estados Unidos llevan sus deberes a cabo de forma honorable y porque quiero que todos sean bendecidos. Quinto, Padre, por favor, destruye el ídolo del sexo. Por favor, reemplaza la inmoralidad sexual con la pureza en nuestras relaciones individuales y en los medios de comunicación. Por favor, bendice esos programas y esa música que te glorifica y cancela el impacto de esas cosas en los medios que causan que la gente se aleje de ti. Por favor, bendícenos a solamente estar interesado en relaciones que son monógamas y heterosexuales dentro del matrimonio de dos adultos que no son parientes cercanos. Sexto, Padre, por favor, destruye los ídolos del vicio, incluso la adicción al alcohol y todo tipo de droga. Por favor, reemplaza el vicio con la adicción total a la oración y tu palabra. Mientras que oro para que mi nación se vuelva a ti, no pido que le hagas daño a los que hacen lo malo. Te pido que les bendigas a volver a ti. Si rehúsan cambiar, por favor, solamente cancela su impacto en la sociedad en vez de destruirles. Repito que no quiero que le hagas daño a nadie. Padre, perdónanos a mí y todos los que estamos pidiendo por despertamiento espiritual, por cualquier interés que hemos tenido en actividades y actitudes malvadas. Bendícenos a dejar permanentemente todo interés y participación en ellas, lo más posible, de la mejor forma posible, para que no seamos hipócritas. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.